Bueno, bienvenido gente a esto que se llama Opinión Impopular, acá su podcast favorito, dijo nadie. Acá con la misma energía. El mismo podcast favorito, el mismo podcast favorito. Bueno, bueno, con eso, con eso, con eso es lo que estoy haciendo. La misma energía, la misma actitud, el tema de hoy está, voy a ir a sacar de la serie. ¿Seres de infancia? Sí. Si tienes entre 17 tal vez, 18. No, 17 ya es muy poquita. Eso es un pepapí. 17. No, sí, si tienes entre 17, 18 y 30 y pico, 35, vas a entender. 17 y 18 es solo porque ha hablado para opinar. Pero, no, porque mire, hay un momento en el que Netflix comienza a poner series animadas y todo, y los conocen. Ah, bueno, pero yo creo que yo siento que ya no es el mismo acceso, ¿sí me entiendes? No, no es igual, no es la misma experiencia. A ver, el tope sí tiene que estar entre los últimos que los vieron en televisión. Sí, sí, cáliz. Hoy es series de infancia, gente. Hoy vamos a hablar de series de infancia, de las series que te gustaron. Vamos a hablar de sobrevaloradas, vamos a hablar de infravaloradas. Nos vamos a agarrar. Hoy el debate es candela. Hoy el debate es candela. Hoy el debate es candela. Ya saben, su conductor favorito, psicólogo profesional, ahí para que se... Ya quedamos un TikTok, síganos, gente. Síganos, nos han bajado todos los videos, pero síganos en Opinión Impopular. A mi izquierda y como siempre, Jackie, Jackie, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, todo bien, ¿no? Lo más de gomelo, usted sabe, remotivado, gana siempre que sea día de podcast y de esperar a lo bien que podamos hablar mierdito un rato. Hablar. Y tirando mugre de las series que nos gustan porque lo más seguro es que eso sea... No, acá lo vamos a echar mugre. No, acá lo vamos a echar mugre, acá lo vamos a echar. Hay unos gustos, y además que sí estamos hablando de series, porque ahorita estuvimos hablando un poquito con Kefru cuando llegó, que él dijo, es como, son cartoons, y yo, pues sí, son cartoons, pero pues hay series también, pues series animadas. Yo, pero es que pues no es anime, y yo, pero es que en anime son cartoons japoneses, o sea... Claro, sí, sí, sí. Los que nos diferencian son los otakus, del resto de todo el mundo dicen que son coñequitos, son coñequitos. Uy, pero, uy, eso es duro. Ay, porque es que en las categorías, ahí empiezan las preguntas difíciles. Sí, exacto. O sea, gente, aquí con Halo, como siempre, feliz, pero mi punto era, Avatar. Muy sonado estos días. Sí. No es anime. Estamos de acuerdo que no es anime. No, no es anime. No, no es anime. Cartoon, pues cartoon, o sea, existe un estilo estético para el cartoon, porque hablamos de los... Dibujo animados de los años 80. Dibujo animados, sí es, ¿no? He-Man, Thundercats, no es anime. Dibujo animados. No, los Thundercats son un anime viejo como Cagar Sentado. Pero no es un anime, porque es gringo. Pero es gringo. O sea, no es... No, mira. No va a tirar la de Cagar Sentado. Perro, es un clásico. Es un clásico. Mira, lo que pasa es que después de los dos mil, o noventas, dos mil, comenzaron a sexualizar. ¿Qué, Bru? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, voy a hablar. Claro. Bienvenido. Yo encantado de hablar, porque en los noventas, en los dos mil, sí comenzaron a sexualizar a nivel estético los cartoons. Y de hecho, Cartoon Network se apropió de esa marca diciendo, nosotros hacemos cartoons. Que fueron como popularizando esa marca de... ¿Ellos? ¿Para eso ellos son cartoons? Bueno, bueno, bueno. Ya la repondré. Vendí un cartoon. ¿No es un cartoon? Sí, vendí un cartoon. ¿Pero vendí ese es lo mismo que Avatar? ¿Es lo mismo? No. Claro. Bueno, bueno, bueno. Tienen que estar en la misma categoría. ¿Si a Borja de la Justicia de Brustín o Batman de Brustín? ¿Pero qué pasa? Es mi idea. O sea, son dos... Batman del futuro, la serie animada. Ah, bueno, no. Batman del futuro... Batman del futuro es un cartoon. Pero un cartoon que se toma en serio. ¿Cómo? 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 Pero su cartoon. ¿Vendí una payasada? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Debe la pausa. Yo el cartoon es súper... Es que no existe la palabra cartoon. Sí, no. El anime es cartoon japonés. A ver, es que es algo que... En Cartoon Network yo me veía Hamtaro. Eso es un anime. Hamtaro es un anime, sí. Pero es un cartoon. Es un cartoon. Y me veía Mirmus Iván. Sí. ¿Se acuerdan de Mirmus? Los padrinos mágicos, pero de anime. No, los padrinos mágicos de anime... ¿Doraemon? Mirmus Iván era padrinos que no eran los padrinos mágicos. Si tuvieran naditas, entonces serían de ser... A ver, a ver, a ver. Vamos a aclarar esto. Hoy vamos a hablar de dibujos animados de infancia. Todos entran dentro de dibujos animados. Sí. Claro, sí. Animes, cartoons, cartoons. Llaman a los cartoons, cartoons. Es que, a ver, y cartoon food. Y cartoon. Eso sí era una marca registra. Sí, pero una arma. Y otra llamada Nicktoons. Sí. Los Nicktoons. Pero, mira, eso fue lo que pasó. Cuando Cartoon Network comienza a crear los cartoons, cartoons, saca todo el anime de ahí. Comienzan a ser solo esa... Pero hoy, hoy, vamos a hablar. Tsunami se llamaba eso. No, Tsunami antes... Tsunami eran los de anime. No, pero Tsunami es la cuarta, quinta generación de Cartoon Network. Antes estaban los cartoon cartoons. No, no, Tsunami no es... El debate de hoy, gente, no es sobre qué es cartoon y qué no. No me interesa, amigos. No me interesa. Vamos a comenzar con lo que... Vamos a comenzar con la carne. Y es... Vamos... ¿Qué les parece peor? Infravalorados o sobrevalorados? Porque es que... Uy. Yo digo que sobrevalorados, hay que comenzar con sobreval... No, mira, no. Sí, sobrevalorados. Hay que comenzar con sobrevalorados. Vamos a comenzar cada uno nombrando. Vamos a hacer unas tres ronditas, si alguno tiene más mejor, pero... Unas tres ronditas de a uno, vamos. Cartoons o, bueno, dibujos animados de infancia. Puede ser... Entran animes, entran cartoon cartoons, entran nictunes, entran... Todo lo que ustedes se verán en la infancia. Sobrevalorados. Es decir, no eran pa' tanto y hicieron mucho ruido. Aquí no valen, como siempre, los que fueron muy poco famosos o que fueron malitos. Ellos mismos pues nadie los valoró. Sí, yo no. Sobrevalorados. Yo lo iba a decir, sobrevalorados. Sobrevalorados y no decidimos. Sobrevalorados. ¿Ustedes quieren que peleen, bueno, bien? No, 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 no. O sea, yo no decidí. No, primero debató yo, primero debató yo. Estoy adentro, estoy adentro. ¿Por qué? No, claro. Para mí es súper sobrevalorado. Era el que topiaba con mí, ¿verdad? Él jugó. Hizo que era muy fan. No, pero sobrevalorados. Sobrevalorados. No, pero rujo. Pásenme los guantes, Brian. No, páseme. Escúchenme bien, escúchenme bien. Para que se pueda argumentar chévere acá en este debate, pues la idea no es... No es decir por decir, vamos a hablar de ciertas razones por las que creemos que es sobrevalorado y los otros debaten sobre dichas razones. Claro, obvio. Porque no vamos a hacer el... Ah, pero a mí me gustaba. Pues sí. No, pues sí. A uno le puede gustar, ¿no? Pero a mí me gustaba. O sea, obviamente. Yo creo que a cualquier niño le gustaba el laboratorio. Pero las razones y el que esté allá y me esté odiando. No, que el laboratorio es ese. Claramente todo dibujo que uno vio en la infancia porque uno se comió mucha basura. Sí, sí, sí. Uno le tiene amor de nostalgia. O sea, eso no lo digo por Dexter, lo digo en general de todos los que vamos a nombrar acá. Es verdad. Uno le gustó más por nostalgia que por lo que es. El laboratorio de Dexter es un dibujo animado supremamente lento. Quiero que lo... Vayan y lo vean hoy día. Vayan y lo vean. Un mariconcito caminando, ocho días y sonaron unas botas. Cui, cuic, 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 cuic. Y llegaba a otra habitación. Y uno que estaba viendo ahí, mire cómo, mire cómo, mire cómo. Pero bueno, pues porque sí. Lento, pero me alcanzaba, me alcanzaba yo a ver ahí un Irán costa de marfil. No, pero... Entre qué, entre qué, una escena y otra. Lo que pasa es que trataba, yo me acuerdo perfectamente de ellas. Y para mí eso de trata es... Sí, obvio, es lento, pero de eso se trata. Es, parce, Dexter caminando y el fondo es la casa y la cocina. ¿Y eso qué es lo que tú estás escribiendo? Paripiado, hizo la escalera, está alimentando mi fantasía de que cualquiera que fuese un niño genio quisiera tener un Irán costa de la hora. Pero ese es el concepto. Pero la serie es lenta. Y va caminando y el fondo va cambiando y se pone así el tal y llega los tubos, los experimentos de él. Tim pasa y está haciendo alguna mierda. El laboratorio de Dexter es malo con ganas. Es malo con ganas. Es que yo te iba a decir que yo también te voy a argumentar. Argumento número uno, es lento. Argumento número dos. Porque, ¿qué pasó con el laboratorio? Ahora, le voy a dar algo al laboratorio de Dexter. Fue precursor de algo que después explotaron muchísimo mejor. Series como Jimmy Neutrón o series como Finiácea Ferraro. Lo explotaron mejor. Sin ser de las mías. ¿Cómo se puso? Uy, uy. Miren, escúchame. Yo no soy de la generación. Mejor que el laboratorio de Dexter. ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! 100%. 100%. Y yo soy de un mejor niño de mí. No, mira, yo soy... No, ¿qué pasa? Espérenme. Escúchame. Para mí Jimmy Neutrón se cagaba en Dexter. Pero escúchame, escúchame, escúchame el argumento. Estamos hablando de argumentos. Estamos hablando de argumentos. Es que lo que pasa es que Jimmy Neutrón tiene un humor diferente, pero sí. Sí. A ver, ¿qué pasa? En el laboratorio de Dexter yo tenía cuatro personajes. Cuatro. Y dos, yo no, nada, no sabía nada de ello. Yo tenía Dexter y yo tenía Didi. ¿Se acuerdan? Y el mejor personaje que era el mico. Los papás de Dexter son un mismo personaje. El mico era el mejor personaje de Dexter. Sí, sí, sí. Pero los papás, cada uno tenía sus momentos. Ni muy, muy, ni tantas. La mamá de Dexter estaba buena. O sea, de la un nudo, las caderas. Pero escúchame, escúchame. Las chaquetas que se hicieron con esa mamá. Escúchame. Eso es real, eso es real. Cuatro personajes. Dexter y Didi. No había más personajes. Ese era uno de mis problemas. Jimmy Neutrón te introducían amigos, te introducían lore, te introducían profesores. Te introducían interacciones. Dexter era una serie plana de un niño. No, pero yo puedo decir lo mismo de Jimmy Neutrón. No. Yo puedo decir que Jimmy Neutrón son Jimmy. ¿Cuántos tenían en cuenta? Jimmy, Jim, Carl. Y las dos peladitas son punchline. No, pero la peladita. Cindy es un personaje. Las dos peladitas son punchline. Y Cindy es la que le gusta. Punto. El perro. Jimmy Neutrón tenía hasta brillar. El perro, parce. El perro cargaba durísimo. Cierto. El perro, güey. ¿Para qué vamos a decir? No estamos hablando de Jimmy Neutrón. Yo lo estoy comprando. Yo estoy diciendo que Dexter tenía dos personajes supremamente planos. Ojo. Miren, miren. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, del personaje de Dexter. Cerebro. ¿Qué era el mejor? ¿Qué era así? Cerebro. Cerebro era, güey. Cerebro era muy comprensor de banda. Y además de que ellos, ellos cuando dicen, vamos a hacer una película. Cosa que fue al revés de Jimmy Neutrón. ¿Qué va a decir la película? ¿Qué va a decir la película? Dexter, porque es la mejor película de todos. Es la mejor. Es la mejor. Sí, es la mejor. Sí, sí, sí. Yo estoy hablando de serie. Y es al revés. Yo estoy hablando de serie. Por eso. Es al revés, porque, por ejemplo, en Jimmy Neutrón fue primero Pepita Quevelo. Fue primero la película y después la serie. Exacto. Y en Dexter, no. O sea, en Dexter, exacto. Entonces, Dexter tiene la curva hacia arriba. Dexter muere en el clima. El que diga que el argumento, el que diga que... No, la película de Dexter es buena. Yo estoy hablando de serie de Dexter. El que diga que era porque la época de los divorcios era así. No, mentira. Las chicas superpoderosas eran mucho mejor que Dexter en la misma época. Mucho mejor. Mucho mejor. Es decir, tenían villanos, tenían lore, tenían historia. Dexter era el niño y la verdad que el niño no era tan carismático. Dexter era un peradito fastidioso. O sea, a mí hay que ganar el cerebro. Cono le digo todo. Dexter era un peradito fastidioso. Primera, primera serie para mí. Era un niño gemio. Era un niño gemio. No, mira. Yo sí digo que Dexter no es tanto. Dexter no es tanto, pero... Pero Dexter la tienen acá. Por eso puse el sobrevalorado. Para la gente de Dexter, es como... Uf. Yo no voy a decir que yo estoy sobrevalorando Dexter. ¿Por qué no? O sea, si usted coge y me pregunta... Está defendiendo el legado de Dexter. Yo estoy defendiendo el legado de Dexter. Correcto. Si usted me dice, dígame cuatro experimentos de Dexter, yo le digo los dos robots, uno que está en el pie del otro y ya. Sí me entiende y ya. Pero mira, Dexter es el único que ha contratado una mujer de la vida alegre. Para ser de la hermana. Para ser de la hermana. O sea, eso es súper... A ver, Dexter tiene unos capítulos. Yo voy a hablar de eso que yo hace... Hace poquito me salió una escena. Hombre le duermo más. Hombre le duermo más. Es el de los capítulos. Y el de los ojitos, ojitos pajaritos. La niña de... Sí, la niña de esa. Dexter era más... Dexter era más meme que sé. Dexter era más meme que sé. El papá escondió detrás de las escaleras Cuando pasó la mamá y le agarró el culo Y llega y le dice Le dice no, 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 no Y se lo quita encima y él se va todo aburrido Siempre lo mismo Pero no, Dexter para mí sobrevaloraba Que robó aulas y cambiamos a otra serie Es el voto mes Que me deben a mí Jackie y Kev Ru dicen No, Dexter está bien Yo digo Dexter es sobrevalorado Pero que vamos a hacer Hagamos una escala de sobrevaloramiento Si me entiende Porque es que una escala de sobrevaloramiento Está bien Si decimos que Dexter de 1 a 10 Siendo 10 es absolutamente Y es algo entre todos Eso sí lo decimos entre todos Dexter de 1 a 10 es un 5 De sobrevalorado Yo digo que sí No está el 10 pero si es un 5 La gente lo recuerda con muchísimo amor Y la verdad que está chiva Yo le metería mal, yo le metería 6 Yo le apostaría 6 Este hizo sobrevalorado Pero Dexter no Dexter tenía dos cosas que estaban brutales Dexter vive nuestra memoria Dentro de la misma serie Dentro de la misma serie Estaban otros programas Que eran Los amigos de la justicia Y el del mono Los capítulos Monqui era brutal O sea Esos capítulos de Monqui Los capítulos de los amigos de la justicia Eran muy muy buenos Y las parodias Dexter fue de los primeros programas Que cuando hacía una parodia Hacía brutal El capítulo que él juega Que él juega Que va en Star Trek Que ellos son de Star Trek Y que se van como en una nave Y la mamá va a cantar El capítulo que viaja a Latinoamérica Y son unos aborígenes Sí, que dicen que Salen de una selva y todo Salen de una selva Sí, sí, sí Y esta vuelta parrada Y el ringa la española dice Soy una gringa Que me gustan las venganas Decía cosas así Re random Llega a la jungla Uy, papi Dexter en escala Uy, cinco, seis No es el más extremo Tiene sus cositas Yo no estoy diciendo que es mala Yo estoy diciendo que es sobrevalorada Entiéndame el concepto Sobrevalorado es que No es que sea malo Es que tiene una lástima Más grande de la que debería Es eso Eso es sobrevalorado No estoy diciendo es malo Yo me lo vi Yo conseguí a Dexter ¿Sabe qué? Después de escuchar todo el argumento Yo era capaz de decirle ¿Sabe qué? Sí, sí Dentro de esos parámetros Sí Es que no está mala O sea Sí, sí Cinco, seis De sobrevalorada ¿Quién quiere continuar Series sobrevalorada? No, yo he hecho candela Es che No, yo he hecho Hora de aventura 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 Te odio, Jaco Yo sí Te odio, Jaco Yo sí, yo Te odio, Jaco Yo soy así Yo estoy preparado para lo que digo el odio Escuchamos el argumento Parse Si vamos a hablar de series Que son más memes que serie Yo puedo preguntarle al 80% de la gente que yo conozco que conocen de Hora de Aventura y me van a decir puros bacon pancakes y puros bailando y haciendo la huevonadita y puros quitándose el gorro y el pelo dorado y ya. ¿Ese hijo de puta es hijo de quién? Nadie sabe. ¿Ese hijo de puta, hermano, de quién? Nadie sabe. Jake, ¿por qué crees? Nadie sabe. ¿Para dónde va? Nadie sabe. Me gusta la hijo de puta que me quema, me importa un culo. ¿Me enamoro? No, a nadie le importa si es hijo de puta de enamorada. Solo quieren ver que yo. Yo pensé que ni yo la conocía. Jake está re metido. ¿El Jake el perro? ¿El Jake el perro? Sí. Jake el perro, personaje. Es un personaje. Pero entonces si vamos a hablar de sobrevalorado perro, sí, es un anime. Es una serie capitular. Ustedes la ven y pasan unas cositas. Comienza haciendo. Así podríamos hablar de yoyos. Tiene un lore. ¡Escúcheme! 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 Ok, ok. Tiene un punto. Tiene un punto. Ya que está diciendo... Pero a mí me hace que, parce, pasa por encima de la gente. Es una serie que me pasa por encima de la gente. Yo... Esto está muy duro. Yo no me he visto suficiente Hora de Aventura. Yo me quiero ir. Yo me quiero ir, amigo. Yo me quiero ir. ¿Qué Hora de Aventura es la monda? Si usted me pone a mí a escoger entre Hora de Aventura y Regular Show, yo voy a escoger Regular Show. Sí, eso es un team de gente. Esos son... Esos son... Esos son una pelea. Esos son una pelea. Esos son los que combaten. Esos son los que combaten. Porque en la misma época... Y si usted a mí me pregunta... Pero yo no me he visto ninguno de los dos. Pero usted me pregunta a mí... ¿Qué pasó con Papaleta? ¿Qué pasó con Skips? ¿Qué pasó con esos paletas? No, a ver. Tú dices... Sí. Yo sé porque yo... El internet me ha puesto en esos lugares. Pero a mí el internet nunca me ha puesto Hora de Aventura en mi mierda. ¿Alguna réplica objetiva? No vamos a meter opiniones. ¿Alguna réplica en contra de Hora de Aventura? ¿Quién defiende? Hora de Aventura es uno de los más grandes. Y se nota... O sea, es uno de los más grandes. Por eso, para hacerse una verdad es porque fue grande. Eso es lo primero. Y es uno de los tres grandes de la última era porque estaba junto con un show más y con Gumball carreando todo cartón. Pero es que si pilla Gumball y un show más son una ama máxima de buenos. Gumball podría ser de los infrabalos. Sí, sí, Gumball podría ser de los pies. Claro, Gumball es una ama máxima. Pero no. Mira, mira. Merece más fama. Merece más. Mira, no me parece que sea tanto así porque Hora de Aventura tiene que consumirse para llegar al final. Es que es un dulce, es un vino. Pero tú estás diciendo que eso es bueno o eso es malo. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué? Hora de Aventura sí inicia muy estereotípico, pero es un vino que tienes que comenzar a consumir. O sea, que vea, quizás yo voy a intervenir ahí de rapidez porque yo sí voy a admitir que es porque yo no me lo digerí en el formato en el que establecía el capítulo. Pero al visto Hora de Aventura sí, al visto Hora de Aventura. Pero que usted me diga, ah, usted se vio el capítulo 1 al 50. No, yo no me he visto el capítulo 1. De pronto me vi uno que otro capítulo. De pronto yo mismo voy y miro maricas en internet porque en eso yo sí gasto mi tiempo. A mí sí me gusta gastarme el tiempo viendo a este hipoputa es el hijo de quién. O por ejemplo. Sí, Lórez. Lórez. A mí me, yo, yo digiero Lórez. Pero mira que eso cambia. ¿Por qué? Porque Hora de Aventura es una serie que se basa en la psicología. Se basa en el crecimiento de los personajes a nivel psicológico. Porque en cada chiste va comenzando a formar un niño. Porque nosotros iniciamos con un niño de 12, 13 años. En la segunda o tercera temporada cada cosa que va pasando va cambiando psicológicamente en él. Y hay de hecho episodios dedicados a la psicología de él. Los traumas que logra tener y todo el arco con el padre. Que lo del papá. Y demás. Pega, pero pega es porque ya hemos tenido una construcción del personaje que psicológicamente nos lleva a la situación. Mira, el mismo punto que con Dixter. Vamos a hablar de pros y contras. Es cierto que yo creo que el humor de Hora de Aventura, por ejemplo, que es lo que en principio intenta enganchar. Y la historia no es para todos. Y yo eso lo acepto. No es del gusto para todos. Es decir, hay que darle, hay que poner en duda si es estrictamente bueno. Porque hay mucha gente, hay mucha gente que defiende. No me da risa Hora de Aventura, no me divierte, no me entretene. Hora de Aventura, ¿qué tiene para mí? Primero, número uno. Hora de Aventura tiene unos personajes poderosos. Tiene un joven perro, tiene una Marceline, tiene un Godson Abba del papá de Marceline. Es una cosa de locos. El rey helado es una chela. El rey helado es una cosa de locos. Tiene unos personajes. Gonter, Gonter es un personajazo y lo vemos. Gonter, Gonter se vuelve reguetonero. Bueno, tiene unos personajes potentes. Tiene un lore profundo. Eso ya es una espada de doble filo. Porque lo que dice ella, que es verdad, es ni cartón ni ser animada. Exacto, no es ni lo uno ni lo otro. Exacto, como que tú tienes que consumir demasiado de algo muy poco serio para entenderlo. El compromiso que me toca a mí tener con Hora de Aventura para no entenderlo, se me hace que es de cierta manera, en mi formato, es criminal. Porque ustedes me están pidiendo que yo deje de ver quién sabe X anime que yo me estuviese viendo para ese momento. De pronto en ese momento le había vendido la novela. A lo que sea que yo tuviera, tenía que reemplazar por Hora de Aventura, parce. Y es imposible. Sí, pide mucho consumo. Pide mucho consumo. ¿Qué consumo influía en consumo? ¿Cómo así? Es que, parce, hay un bicho hueón ahí. No, pero está chiquito. Está pequeño. Usted es un tonto muy grande. No, no, no es porque sea un bicho, sino que yo estaba convencido de que era un cucaracha, pero ya no. O sea, era eso. Si, parce, una cucaracha las odio. Entonces era por eso. No, es como... El consumo. El consumo de Hora de Aventura influye. O sea, sí creo que influye. ¿Por qué? Sí. A mí me pasó lo contrario. Hora de Aventura lo empecé a ver cuando salió. Y lo seguí porque, digamos que es una... Para mí esa es una serie. Más que consumirlo como un cartoon. Se vuelve una serie. Yo estaba, yo estaba, yo estaba más grande, yo estaba más grande cuando salió, yo ya no veía Cartoon Network, ya estaba yo en la universidad y me lo veía en Cartoon Network cuando ponía así como de paso, pero me interesó en seguirmelo viendo. Y conforme salía, así me lo veía. Entonces, la experiencia que tuve de Hora de Aventura sí fue vermelo siempre en emisión. Se cambiaron. Lo que sale algo nuevo, lo que salía nuevo, me respondía misterios, me llenaba intriga. O sea, Hora de Aventura también se construyó, paradójicamente, ya que siempre está en el lado del espectro, se construyó muy similar a Vampis. Y digamos que, conceptualmente es la misma obra. Es un mundo de fantasía. Es la aventura. No es la mentira. No es la mentira. Yo no estoy diciendo que esté mal hecho. No, 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 no. Está hablando de sobrevalorado. Él está hablando de sobrevalorado. ¿En qué le voy a dar la razón? Por eso le digo que estamos en... Con Jack estamos en diferentes espectros de consumo. De consumo. De consumo. Es correcto. Estoy de acuerdo porque, de pronto, hoy, viendo Hora de Aventura, si no tengo la experiencia que tengo, y por eso estuvo bueno lo que la intervención que hizo al principio mi hermano, bueno, el tema de la nostalgia. Porque a mí me influye la nostalgia, a pesar de que no era un niño cuando la vi. Sí, pero igual te gustó. Me influye en que el consumo me gustó por esa forma en cómo fue lanzado. Hora de Aventura, de pronto uno ya verlo en retrospectiva, que ya uno lo puede consumir todo, que ya uno no puede ver los mejores capítulos. Hora de Aventura es una serie, lamentablemente, no me gusta aceptarlo porque es de mis favoritos. ¿Hora de Aventura favoritos? No, es inconsistente. Muy inconsistente. Sigue así la palabra, irregular. Irregular. Pero somos para debatir objetivos. No voy a aceptar que sea mejor Un Show Más porque Un Show Más tiene un problema ganadísimo y podría yo ponerlo ahorita en sobrevalorado, no sé, todavía no he tomado la decisión. Pero Un Show Más se termina volviendo una novela. Después de que me presenta la idea de lo contrario, de va a ser. De una antinovela. Esta es una antinovela Y cada capítulo es súper autoconclusivo Y es como El capítulo empieza la serie Es como si fuera una serie normal Y se desfiguran Pero es que esa es la razón por la cual Betty la Fea está en todo el mundo Miren, saben para mí cuál es Cuál es el problema grave Pero como novela es mejor La aventura Como novela Es mejor lore No sé si lo ve Para mí como novela Regular show se la fuma Es regular show Objetivamente a través de los ojos de Jackie Que no se ha visto ninguna Fidedignamente Yo no me siento Yo no me terminé mucho más Papi cuando musculoso Compitió en Mr. Olympia Que se tuerce Yo es de los que a mí me parece Que eso En realidad De pronto Como dentro del formato televisión Se recompensa mucho más Sí, sí, sí Dentro del formato televisión Es mucho mejor usted verse un capítulo Y saber que Ah bueno, a este man Le terminó la pelada Y tiene su visaje Y este es el primo Yo no sé quién Y todos los días hacen algo Entonces usted como que Usted todos los días se sienta Como no es rutinario Porque no va a pasar lo mismo Todos los capítulos Pero como está dentro del formato De que usted se sienta Weón a esa hora Es lo que a mí me recompensa Del formato televisión El formato televisión Funcionaba así Yo llegaba al colegio Me sentaba a ver televisión Y me veía lo que estuviese en emisión En ese momento Que por supuesto Se venía repitiendo Conforme todos los días Usted llegaba a la misma hora A ver la televisión Entonces usted O sea, usted era partícipe Usted era ya parte de la audiencia Bueno A mí en cambio A mí no me pasa eso Estamos de acuerdo Yo creo que Hora de Aventura No fue nuestra generación No Definitivamente no fue nuestra Niñez Niñez Es una serie A ver Es una serie bien hecha Es una serie bien hecha Lo que la vi en televisión Pero no la acabé O sea, inicié con ella Pero no la acabé Para mí Hora de Aventura Tiene problemas grandes En qué sentido Ya lo hablamos Es muy larga Segundo es Un Breaking Bad Es decir El personaje Finn Tengo muchos problemas con Finn Al ser protagonista Creo que le falta Pero tú tampoco te la terminaste Claro Sí Pero le digo la verdad Finn va tomando una ruta Que uno le va cogiendo rabia Al protagonista Y no está bien Esa es la idea Esa es la idea Sí, pero eso no está bien Para que sea entrañable para uno No, porque No me maten a los espongas Pero no me maten a los espongas Para eso está alguien que el perro Lo que pasa es que la serie No se llama La serie no se llama Breaking Bad Se llama Hora de Aventura Y por eso Breaking Bad Pero siempre había una hora De aventura O sea, siempre había aventura Eso es uno de los espongas Lo que yo vengo Es que ¿Por qué Breaking Bad? Usted nunca le molesta El cambio De un personaje Como Walter White Pues porque la serie Se llama Breaking Bad O sea El hijo de puta Se caga Yo puse ese ejemplo Metafórico Pero yo quiero Que construyamos Sobre lo que significa Hacer una analogía No, claramente Póngame un punto A ver ¿Te parece que es Rue En puntaje Sobrevalorado A la aventura O no? ¿Puede ser honesto? ¿Puedes decir uno? ¿Puedes decir cero sobrevalorado? Si llega a ser un poco Sobrevalorado No mucho Porque Yo consumí Como él dijo A los ojos De una persona Que no las vio Vienen los ojos De la persona Que si vio las dos completas Las vi en televisión Y luego las seguí En streaming Tanto Regular Show Como en aventura Y a mí me parece mejor Irregular Show ¿Por qué? Por gustos personales A mí La dirección Que toma el creador De Irregular Show Me gusta más El humor Me gusta más ¿Cuál es el problema? Que es irregular Porque llega un punto Donde se vuelve En vez de ser Episódica Se vuelve una novela ¿Puedes decir una novela? No De Irregular Show Se vuelve irregular Porque se vuelve una novela Pero a mí Esa novela Me gustó Ok Pero ya habrá aventura Si es irregular Y si tiene Una forma difícil De ser tragada Así tiene como relleno Dentro de un cartoon Tiene un poco de relleno Tiene un poquito No, tiene un poquito De relleno Es verdad Secreto No estamos en vivo Pero yo les guardo El secreto De que tiene un poquito Nomás de relleno Hay los capítulos del limonagrio A uno lo ponen Con ganas de suicidarse Eso está muy bien hecho ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora la aventura No te cuenta la historia De los protagonistas Te cuenta en world building Ese es el tema Número ¿Cuánto es sobrevalorado? Tres Cero Completamente cero Cero sobrevalorado Cero sobrevalorado Tiene su lugar En la historia Se lo ganó A pulso ¿Cuánto? ¿Cuánto sobrevalorado? Para mí tiene El número No, pero es que El número Dígalo, dígalo Por ahí como un 7 Uy Yo lo pensé Es por el relleno No Dígate que no bajará 12 Para mí es serio A mí no me trama No Está bien Es que la idea Esa es la gracia No, no, no Esa es la gracia Para mí es cero Sobrevalorado Cero No, cero sobrevalorado Siete Gente, pongan en los comentarios Los va a leer su madre Quebrú La tuya Vamos, vamos Porque toca avanzar Porque acá nos quedamos En una Y toca avanzar Toca avanzar Toca avanzar Al menos dos ronditas De sobrevalorados Sí Uy no, sobrevalorado Capitán Subazo O sea, supercampeones Supercampeones Uy, Dios mío Esa es súper Súper Yo muy bueno Este capítulo Vean, muchachos Este capítulo Yo lo odio Yo no lo voy a ver Uy, no, perro Yo no lo voy a ver No, perro Yo ya Sobre todo que todos Todos nos hemos matado Con gente distinta Sí A mí los de Dexter Me odian Y odian Porque ser una Puta basura Pero A ver Argumentos A verlo, a verlo Si a usted le parecía Lento Dexter ¿Qué le va a parecer Rápido A ver 50 capítulos Voy a decir algo De corriendo por un campo Sin hacer ni mierda En defensa de Kevin Porque Yo sé que mi hermano Mi hermano No había conmigo Cuando éramos niños Y nosotros no nos vimos Nada Nos vimos el remake Y el remake Estaba más El remake del 2 No, no El del 2001 El del 2001 El del 2002 Ah, yo pensé que Porque hubo ahorita Uno como el 2010 No me lo vi Y me lo estaba viendo Ok, el 2002 Era mucho mejor Que la clásica Que la clásica Que si Kevin Está hablando de esa Es que era insufrible Yo estoy hablando de la clásica Que esa es la entrañable Para mucha gente No, no, no A ver si es cierto La original es esa Esa es la original Y el New Pee Dura como 500 capítulos Una cosa así Es que eso es Es lento Es lento La construcción de personajes Me parece horrible Los personajes no avanzan No estamos contando una historia Supuestamente el fútbol Es que estamos tímidos Y me gusta que estemos más así Vámonos a la mierda Con lo que pensamos Uno está tímido Como No, no, no Que lo tome mal Marcel, fútbol es un deporte Que es muy chimba verlo De contacto Porque es de Es de hacer goles Es de buscar aquí Es de buscar allá Los gringos lo hicieron mal Pero los ingleses lo entendieron Y es de hacerlo rápido Esta cosa dura 500 capítulos Y meten 7 goles Pero perro hay que entender Que esa es la época huevón Esa es Si vamos a hablar del viejo Que anime de esa época O que serie de esa época Dragon Ball Estaba construida así Dragon Ball Dragon Ball Pero es que Dragon Ball El pico Dragon Ball pequeño Dragon Ball es el pico De esa época No hay mejor Es cierto No hay mejor Pero en esa época Que era lo que debería hacer Ya captan su asa Y 5 años después Sensei Mariquera Imagínense Y era algo Pero vamos Traigamos a mi hermano Mi hermano es de esa generación Traigamos a mi hermano Traigamos a mi hermano Pero tu hermano Estaba en prisión No Pero no lo traigamos No lo traigamos No lo traigamos Porque se fuma Que bro Mira Bueno A ver Ahí está Capitán Tsubasa Sí Está Capitán Tsubasa Y está Sailor Moon Sí Deje lo que sea Y los dos O sea yo tengo un problema Grandísimo Los tres Con Caballeros del Zodiaco Sí Irónicamente Es la más rápida Desde la que mejor Construye la historia Sailor Moon Y aún así Es peor Capitán Tsubasa Pero porque Y de las tres La peor novela Es Sailor Moon Porque la mejor novela Es Caballeros del Zodiaco Para que usted ve eso Y usted Uf papi Donde a usted le gusten Los Caballeros del Zodiaco Usted está muriendo Nos desviamos Ojo Siempre por hablar De una serie Hablamos de otra Estamos hablando Específicamente Quiero ir solo Réplicas de Capitán Tsubasa Sobrevalorada Si alguno tiene una réplica Puede decirla Yo no puedo decir nada Si es muy lento Si Ok Lento Es horrible No llega a ningún lado Es irreal A ver Escúchame Escúchame Capitán Tsubasa Capitán Tsubasa Es una serie importante Es una historia Importante Eh Si es cierto Que la clásica A ver Por eso mismo La remake La clásica Le falta Le falta Sobrevalorada ¿Tú la puntúas Como sobrevalorada? Yo le daría Cuatro de sobrevalorados Cuatro de sobrevalorados ¿Cuánto le da El bro El Capitán Tsubasa Que amaneció Sin piernas Cuatro Esa era la mejor Esa era la mejor Esa es el original Esa es el punchline Esa es el punchline Esa es el punchline De su hater Sin piernas Es si pillase El punchline De los haters Eso está claro La gente va a decir Parse Esa serie Para que acabe así Claro Porque como las series Hacen expo Como acaban Toda nadie le hubiera gustado A Shengeki A nadie le va a gustar En todo el One Piece Porque cuando One Piece No, no, pero Que bro Dio argumentos Que no son el final Que bro Dio argumentos continuos ¿Cuánto es sobrevalorado? Esto está duro Comprometerse con esta gente Está muy duro Ya me odian por el exterior Ahora me van a odiar Miren yo Capitán Tsubasa Le pongo el sobrevalorado Dos Yo no creo que seas tan sobrevalorado Yo le pongo dos La historia Yo entiendo que no debería ser tan lento Y por eso digo ¿Sabe qué? Pero yo siento que tiene Lo que merece O sea yo no siento que Que sea tan mala Espera que bro ¿Cuánto le puso el sobrevalorado? No Escucha 9 No Por tenerle cariño 8 Pero 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 yo estoy contigo ¿Sabe por qué? Porque es un anime de fútbol Weón Hay un buen Capitán Tsubasa Y se llama Bloodlock Pero es que Bloodlock ¿Cómo va a decir que esto es Capitán Tsubasa? No No Por allá No 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 8 Yo 4 ¿Cuánto es sobrevalorado? Yo Yo siendo Creo que Con Jackie Soy el único en la mesa Que es de la generación de Capitán Tsubasa Como de la generación original De que nos lo vimos en emisión No No lo vimos en la televisión Porque es que yo creo que repetirlo y verlo un poquito más grande Es 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 tedioso Yo lo intento Para la época Porque ya No quiere decir que están acudiendo a la nostalgia como decimos No 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 Es que hay que apuntar a su contexto O sea Es lo mismo que yo le dije a Jackie con Nora Aventura Claro De pronto Nora Aventura Si no lo ven en TikTok En solo los Los reels Los chistes Y dicen ya no es tan chistoso Pues Es injusto con una serie que Es precursora En su momento Es la que La que Salva Cartoon Network O sea Y la que luego pone el estándar para continuar Entonces Si Siendo Siendo super campeones Super campeones muy importantes O sea Si acá estudiará más gente De 30 para Cásese Cásese Mata Kevin Mata Kevin No Ahora Yo establecí Un tema de 30 Mateo Si Alguien no ha dicho eso Y siendo esa generación A mi si me parece que está sobrevaluada ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pongale un número ¿Cuánto? 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 Cuatro 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 Para mi dos Para mi tiene lo que merece Lo que pasa es que Una vez más Yo establecí Mi regla La regla con la que yo mido ¿Cuánto dijimos? ¿O texter? Seis ¿No? Sí Para mi mi regla es El formato El formato Parce No hacemos parte de la misma generación No hacemos parte del mismo formato Y dentro del formato de la televisión Mejor que Capitán Subasa No había y no ponerla En ese momento Era o Capitán Subasa O ponerla No y vean Yo en esa época Y ni en esta A mi la de 2002 me gusta mucho Que fue la que me vi más O sea Yo me vi Yo me vi Yo me vi Yo me vi Del 2019 Del remake del 2019 Oh No hablamos del remake Ya Halo Sobrevalorada Lánzala Lánzala Uy esto está muy duro Esto está muy candela gente Esto está muy candela Uy eso No vamos a estar de acuerdo en uno Vamos a estar de acuerdo en uno Yo Hubo unas que no me vi cuando niño Y ya no me las soporto Vérmelas ya bien Sí Entonces no sé si poner Para que lanzara así ¡Pah! No, no Me pasaron animes Me pasaron Uy es que acá hay jugador de Yugi Uy no Bueno Usted puede decir que Yu-Gi-Oh Es sobrevalorado Y yo le digo Sí Ya Seis Ya Va Espera 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 Yo por qué quiero decir Yu-Gi-Oh Porque es que A todos mis amigos les gusta Yu-Gi-Oh Y como no me la vi No la entiendo O sea Yu-Gi-Oh yo la vi Y sí sobrevalorada O sea Yo me vi Yu-Gi-Oh Y es buenísima Pero está sobrevalorada O sea Si me la veo niño Seguro que me cago Por las decisiones Es que verse cualquiera niño Es que no sé El niño es El formato El formato Pero bueno ¿Tú viste Yu-Gi-Oh O Digimon? Uy Es que no me lo vi Ninguno de los dos niños Pero no puedes lanzar En serio es que no viste Y decir Entonces sobrevaloradas todas Cásate con una idea A ver Son diferentes A ver Te han dicho unas Que yo iba a decir El no vio hora de aventura Y la tiró Pero porque es que hora de aventura No tengo que ver Pero conoce más Conoce más Que este Ahora de aventura Me lo resumí todo Ahora de aventura Todo uno Y ahora conoce A ver ¿Cuál es mi problema Con ese punto? ¿Con cuál? Que para mí La más sobrevalorada Y ahí va a ser mi segunda Es Pokémon Pokémon es horrible La serie Pokémon en su momento Horrible Una polla con cebolla Exacto Y es horrible Váyanse y vivíanse Pokémon No voy a discutir con eso Es horrible Pokémon Es que estas A ver Estamos hablando de Estamos hablando de Yu-Gi-Oh Estamos hablando de Digimon Y Pokémon es mejor franquicia Ojo A mí me encanta Pokémon Gente Me fascina Pero Pokémon la serie Nadie va a decir que Dragon Ball Está sobrevalorada Si, si está Si está Si está Pero igual Con Z Con todo Con todo Z Z Z está re sobrevalorado No, no Escúchenme Z está re sobrevalorado Miren, para que algo esté Oye, escúchenme Para que algo esté Tiene que estar en todos lados Sobrevalorado Tiene que ser mayor La fama a su nivel Dragon Ball Z En comparación a las que estamos hablando Está más cerquita Es decir Si tiene famita de más Sí Pero es una joya Sí Como anime Estamos hablando de animación La animación de Pokémon Es horrorosa Ash es asqueroso No le gana a nadie Es lento Los capítulos son estúpidos La idea de Pokémon es buenísima La idea de Pokémon El concepto Pokémon es La aventura Pero si uno eso no lo vio Niño Uno no lo va a fumar nunca Uno no lo va a fumar nunca Eso Y eso le pasa A Yu-Gi-Oh le pasa Pero es que Yu-Gi-Oh no es tan Tan importante Como es él Hablemos de un cartoon Hay hartos casos Es que vale, cuidado Yo por ejemplo Con lo de Pokémon Yo tengo Yo para decir Tengo que Uno Yo soy mejor entrenador Que Ash Yo soy mejor entrenador Que Ash Es horrible Así es el punto Hacia Ash Llega a la serie La serie coge y muere Y la serie de una No tiene nada La serie de Pokémon está sobrevalorada La serie de Pokémon está muy sobrevalorada Sobrevalorada No he sido que tuviera un Pokémon bueno Para que el perro Ese Papi Pokémon Se lo voy a poner así Pokémon Es tan importante Como lo son sus openings De resto Ni puta mierda No Joto Está aquí El opening Está acá Ya se lo está acá Ustedes Quitémosle los openings A Pokémon A ver que tan buena es esa serie No Nada Papi Todo el mundo piensa que es un bodrio Ah pero lo intro Una chimba No 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 Y a ver Y el videojuego Y el concepto Lo que representa Bueno Pokémon como concepto Es una serie Ya pensé en un cartoon Y me gustaba mucho Cuando niño Pero ya grande Me parece una porquería Asquerosa Dragon Ball Z No no Dragon Ball Z Ya hablamos de ese punto Ya lo vamos a No no Cartoon 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 Edi 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 A la gente le gustaba muchísimo Si Bodry Si Bodry Y después está Cuando no la revisita No 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 Es puro meme Es puro meme Edi Edi Es tan bueno Como el meme De cuando Edi Estaba metido En el carro Y empieza a brincar Pero suena la de Osuna Así saturada Es igual de bueno Es un buen sorte Es que Edi Edi Es mal Apesta Apesta Ahora Ahora Tampoco fue tan famosa ¿Cuánto lo sobrevaloran En realidad? No A ver La gente de la generación Que no la revisita Si dicen A ver bueno A ver La buenísima Si era la verdad Hay muchos que dicen A ver A ver Mejor personaje de Edi Porque me la vi toda ¿No? Tablón Tablón Todos salimos Aunque el Rolf estaba ahí Uy el Rolf era Era como Como el de The Office Era Rolf era como ¿Cómo se llaman The Office? Está Michael Scott Y está Dwight Dwight Era como el Dwight Era un campesino Que la sabía Toda De donde venía No era ni europeo Ni latino Ahí me dejaron pensando Ahí me puse a pensar ¿Cuál es el personaje más chingba de la serie? No Todos son los ricos Todos son los ricos Esto está bien Porque no es tan famoso Es decir El que la quiere Además Aquí en Latinoamérica Sí En Latinoamérica Un 5 Ahora Pokémon Puede ser un 10 Pokémon un 10 Porque el problema El problema Es que Pokémon Está acá Para la gente Y para mí también Y su serie Esa mierda Su serie Es acá O sea La serie de Pokémon No podría ser más mala Pero sí Seguro que la gente Si piensa que Pokémon Es tan chimba A mí no me hace Yo siento que la gente Está Más del porcentaje La gente Adora Pokémon Yo adoro Pokémon Yo adoro Pokémon Pero como concepto ¿Sabes qué la gente dice? Es que a mí me gustaban los clásicos Y la clásica Y la clásica es pelotante Es pelotante Y yo la Yo decía que era Que Dragon Ball No La clásica La clásica solo tiene un capítulo Que es cuando coge a Charmander Y ya Y cuando le va a volver Miren En la película Que es la mejor La de Mewtwo El intentar un track A un Pokémon psíquico Es que Ash Que tiene en el cerebro Mierda Es que tiene en el cerebro Pero por eso Yo siento que la gente En general No piensa que Pokémon No Escúcheme No Escúcheme Miren Piensan que es tan buena Escúcheme Es economía Que Ash ¿De qué año Es la primera serie de Ash? ¿Qué año? 99 99 ¿En qué año Quitan Ash como personaje principal? ¿En qué año? 20 creo 2000 ¿Cuánto tiempo duró Siendo Ash el protagonista? ¿Usted cree que Eso no se traduce en plata? ¿Usted cree que a la gente Pero no estamos hablando De lo que Como se transfiere Algo al mercado? Claro Claro porque Si al marica Lo ponían otra vez Y otra vez Era que lo veía No Tiene razón Desde un solo Y es La gente Que hizo tendencia El hecho de que Le hubiera ganado La copa Sí Porque Esos son los que Vienen del legado Esos no son los niños nuevos Que dicen No Exacto Exacto Y eso fue muy tendencia Si Pokémon Fueron muy olio No sacaría No Pero yo Pero como no Si les sobra la plata Sí Ellos podrían sacar Lo que sea Dime que otro programa Tiene Tantas temporadas Siendo tan mal Dime que otro Tiene una casita Tiene una casita Una casita Donde tienen La gallina Y un galpón Y en ese galpón Coen y tienen Ocho manes Y a los ocho manes Van y le tiran Así 20 mil Cada 15 días Hagan un capítulo Y entonces Ellos lo hacen Porque no saben Nada del mundo Y hacen una mierda Y ellos van a decir Si piña perro Nosotros mantenemos Vivo eso Porque la gente No le gusta La empresa Está sectorizada De Pokémon Está sectorizada Una empresa independiente Se encarga del anime Una empresa independiente Se encarga de los juegos Excesivamente Con el resto de compañías De la IP Pokémon Por tanto Si el anime Se sigue Y no se ha muerto Es porque Porque lo consumen Porque lo consumen Lo consumen Si no se hubiera muerto Y se hubiera dejado Al resto de IPs Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a anime Vamos a anime Y miramos cuántos views Tienen los capítulos De Pokémon Algo que está en emisión hoy Pero yo creo que Hay una aplicación Que llamaba Pokémon TV Que solo da los capítulos De Pokémon Y es una aplicación Descargable Bueno A ver Para mí Pokémon es 10 Sí Pokémon de sobrevalorado Es que lo que pasa Es que si pilla Dentro de Los que creen Que la La diferencia Fama y Obvio Es 10 Pero en toda la escala Es 10 Y yo lo dije En el episodio anterior ¿Cuánto de Pokémon? Se dijo que era El mejor anime Yo dije que es el mejor anime Diciendo que era la mejor Frankie Dice que es el mejor Porque el que mejor Lo supo hacer Pero Pero ¿Qué? Ronaldinho Vamos Yo lo dije en el anterior Capítulo Es la peor serie Que he visto Pero es el mejor anime Porque es el que mejor Pudo hacer Mauryño Mauryño Me va a llamar Necesito que venga Un polo de mi equipo Porque su elástica ¿Está sobrevalorada? Mucho Mucho Yo En esta escena Lancemos así Cartoons A ver si Sobrevalorado O infravalorado No nos podemos meter Mucho en la Ya nos toca Ya nos toca Ya nos toca O sea Todos nosotros Podemos acercarnos Y decir No estoy de acuerdo Un número O sea Un tiempo Un tiempo En el que Rugrats está Súper sobrevalorado Ni que lo dio Rugrats Y No Sobrevalorado Va a lanzar uno Pero sobrevalorado Ya no se sabe Agámoslo Es para mí Finias y Fer Está sobrevalorado Se piro Quiere el puño Quítenle las canciones Mar Pero si es un musical La marita O sea Sí Los miserables Ah pero nadie canta Nada que ver De hambre A ir Finias y Fer Finias y Fer Finias y Fer Está bien Pero para mí Tiene más fama Y más impacto Del que debería No es tan bueno No la fama se la merece Tiene personajes Entrenales Finias y Fer Finias y Fer Es ¿Sabes cómo yo quemo Esta conversación Con Finias y Fer? Finias y Fer Es mejor que Yo-Yo Haciendo capítulos No lo es Lo es Es que Yo-Yo Es una mierda Uy ojo con eso Porque Parce Acuerde que Para mi Finias y Fer Para mi Finias y Fer Es flojo Flojo No 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 De donde sacaban ellos La plata Del culo Pero no se trata de eso De donde sacaban No flojo Flojo Uy no Es musical A ver A ver A quien tiene A ver A quien tiene A Dufe Es espectacular Sí Terri Terri en la polla Pero es lo mismo Esa subtramas Es mejor que Finias No parce ¿Quién me dice Por eso? Fer me es mal personaje Finias de pronto Finias de pronto Finias es un triángulo Ustedes pueden decir bien Fer me es maquia Fer me es maquia La peladita que le gusta a Finias Es caja Banji es re maquia Banji es re maquia El bully es re amigo de ellos Pero es el bully Pero no Pero que tiene el bully Y musculoso Mis músculos Musculoso Es horrible con ellos Les pega los chimbeas Pero papi Este nunca le hace nada malo Llega al final del día Llega al final del día Y Te va a mamar Musculoso Sí Pero Pero eso es más real Miren Dígame una vez Que a Finias de Fer Los bullyaron de verdad Le hicieron algo feo A ver No le hicieron nada El bully El bully El bully El bully Es un bully El bully El bully Yo soy el único Que me arriesgo acá No Algunos se acuerdan En que Vos pongan A esta zona ¿No? No Nunca Yo quería pescarlo Yo quería pescarlo Nunca Yo solito Quería pescarlo Ahora todos vamos a masacrar A que No Eso es una trampa ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir eso? De la temporada Siete Para arriba Uy no Espere De la temporada Cuatro para arriba La temporada Salva La semana Salva La semana La semana Salva Sí Exacto Escúcheme Escúcheme No 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 Escúcheme La voz La voz de la razón Ha vuelto hasta casa Escúcheme Escúcheme Es sobrevalorado Dije Uy pa Sobrevalorado Y lo sigo Lo sostengo Lo sostengo Ante cualquier cara Escúcheme Escúcheme Boba Esponja Que para mi es un mito Como los Simpsons Puede sacar 32 temporadas malas Y no importa No es sobrevalorado Nunca Nunca Los Simpsons Dejaron de hacer buenos capítulos Hace muchos años Y que importa Y que importa Haga lo que hicieron antes Hágalo No me interesa Si me sacan que Boba Esponja Entonces bajo ese principio Para no Para no El premio Bajo ese principio Los padrinos mágicos Están sobrevalorados Ni la bala Ni la bala Y me prendo Sobre todo Yo respeto el mismo principio ¿Por qué? Porque actualmente El prime El premio De la serie Eso no Vamos Todo está sobrevalorado Ustedes pueden Entonces vamos a tocar Lo que ustedes consideran Por ejemplo Que bueno Ustedes dieron Que Dragon 2 Z La monda Ah bueno Dragon Ball GT Fue buenísimo Horrible Es un suicidio Si mira que las cosas Van muriendo Si va a muriendo Si las cosas van muriendo No podemos No podemos calificar Fines y Fernández Muerto No, no, no Mira Hay momentos Donde la serie No, no, no Pero que Rub Que Rub Está mal Yo todavía Vivía Existía en el formato Televisión Y yo me acuerdo Que hubo dos series Nomás Que yo marqué En el calendario Para verme Que fue una de los Power Rangers Que no me acuerdo Si fue La Fuerza Salvada O la niña Los Power Rangers Son horribles Yo lo marqué En el calendario Y dijeron El nuevo lanzamiento De los Power Rangers Y yo Y yo llegaba Y yo rayaba el día Porque yo tenía muchas ganas De verlo Y la segunda Fue Finias y Fer ¿Cómo así? Tenías ganas de verlo? Sí, sí A ver Finias y Fer Oh, porque la gente Tiene canciones buenas Siempre suena chistosas Pero para mí Le dan más trueque O sea, para mí Ustedes son mucho lore Huevón Ustedes les gusta El lore, hermano No, no, no 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 Pero afuera de mi casa Afuera de mi casa No, no, no No, no Es como Es como Esa esponja Esa esponja seca Y yo mismo Le chupo la verga Al que me toque Que él me ponga Que vos esponja Señale un ser humano Y yo le chupo la verga Mañana sale vos esponja De la televisión Y dice No, vamos a tomar más agua Los fans Y yo No la necesito No la necesito No la necesito ¡La necesito! Parce, no No, mira No, no Esponja es todo lo que está bien Te gusta todo Mira Estaba apreciando Es ya improvisado Perro O sea Mira, mira Yo no entiendo el jazz Mira Esto es claro Escuchemos Yo no quiero escuchar Más gente No, mira Escucha Mira, esto es claro Yo no había sudado Así en ninguno Yo Es que Uy, no abrimos la ventana Ah, bueno Estamos en la B Estamos en la B Estamos sudando Y estamos Que nos prendemos Estaba medio dicho Uy, pero es que Qué brudados opiniones Más Y yo lo mato No, pero ya Ahí viene, ahí viene Ahora sí Eso es claro Una de mis favoritas Uy, es Bob Esponja Y una de mis favoritas Son los prenderos mágicos No, pero Habla de una Habla de una Porque son vencidos No, las dos son iguales Tienen el mismo problema No, espera Espera Se alargan demasiado Y las vuelven malas Por sobreexplotarlas Pero eso ¿A quién no le pasa? ¿A quién no le pasa? Lo bueno tiene que morir Lo bueno tiene que nacer Y tiene que morir Mira, te voy a poner un ejemplo Así se te ocurre El mejor programa de la vida O sea O sea, se obraba El buenísimo Porque se murió En 40 capítulos Claro Me convencieron No, no No, no No, no Escúchame 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 Tú tienes la mejor idea En 10 capítulos Coge mucha fama Y Netflix te dice Te vamos a pagar 10 veces Para que haga una segunda No lo haces Tú dices No, que muera No, yo lo hago ¿Pero por qué? Mira, yo lo hago Porque digo Porque me gusta el dinero Pero aquí estoy hablando De sobrevalorado Un cangrebo Déjame tocarte Una cancilla del violín Más pequeño del mundo Mire, mire, mire Mire, mire A ver Pon esponja Demasiado famoso Sí, sí Y por eso No lo pondrían Infravalorado Pero para mí Es primero Infravalorado Que sobrevalorado O sea ¿Por qué no? Porque actualmente Tiene tanta fama ¿Dónde está la verga Que hay que chupar? Yo chupo esponja ¿Dónde está la verga Yo ya la chupo Ahí voy Es que si tú Puedes la serie completa Y la miras Lo mismo que estábamos diciendo Si miramos toda la serie Y la fama Es lo mismo Pokémon es mala Pero mala murió mala O sea Nació y murió mala Eso horrible Pokémon Nació y murió mala Pero Bob Esponja ¿Qué le hicieron a mi muchacho? Me lo masacraron A Bob Esponja A los Simpsons A los Masacraron A ver Pero es que Supra hace para mí Sobradorados actualmente Supra Pero Pero parce O sea Todo lo que ha sido así De largo Espérame Nene del otro Del otro No Del otro lado Nene O sea Ahí no El palito Lo giras Y el ya abre El palito masticable Bueno Escúchame El prime El prime De series como Bob Esponja Podría ser de las mejores de la historia Los Simpsons El prime es tan alto Que No me atrevería yo a decir Sobrevalorado O sea Merece Cada centavo Cada temporada extra Cada capítulo de relleno Cada cambio de traductor Merece cualquier cosa Porque Está buenísima El prime es buenísimo Es buenísimo Kevro puede tener su opinión Y cualquiera lo puede cachetear Él puede tener su opinión Pero esa opinión está horrible ¿Cómo va a decir que Bueno Algún otro título Escucho otro título Vale cuidado Sobrevalorado Y cambiamos a No A infra A infra Cambiamos a infra Y nos volvemos a ganar Espera Yo que pienso que está sobrevalorado Así Es porque yo Si sé que Si sé que Hei Arnold lo mato No Hei Arnold Podría ser algo así Lo mato A mí se me hace que Arnold es Podría ser la infra Arnold es súper infravalorada Así Buena Pero espere Ya vamos a hablar Ya vamos a hablar Espere que voy a mirar aquí De rapidez Apuntes No voy a mirar No voy a mirar Las imágenes De las fotos De los series Como series Como Cartoon Ego Ah o sobrevalorado Ahí está par Si yo Ajú de puta Una piedra con que La gente no va a entender Porque Las aventuras de Billy Mandy Están sobrevaloradas Yo estoy montado Somos la opinión impopular Si Somos la opinión impopular Billy Mandy Suave 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 Suavecísimo Es que era un par de chistes buenos Si Nos destruyeron a todos Y ya No 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 vaya El pato que se echaba pedos Que era un fantasma Ah bueno Cuando lo mete a la cana La escena que lo mete a la cana ¿Y quién? Empieza a decirle Tú por qué Saca No a mí Yo maté a alguien Y le dice ¿Por qué? Por pedorro Le dice Y él lleva O sea ya la metió hasta la cana Por Billy Mandy Billy Mandy tiene la fuerza De un personaje como Mandy Que hay que respetar Pero es malísima O sea la serie es malísima No es muy suave Es muy suave Es sobrevalorada Horrible Y eso es que era la buena Porque originalmente salió En un show que llamaba Malo con carne Y era malo con ganas Y era re malo O sea era el show De malo y siniestro Se llamaba Y malo era Cerebro El que andaba en el oso Y siniestro Y siniestro Era puro hueso Y eran como mini capítulos De Andy Mandy Está sobrevalorada Y yo voy a botar ahí Otro A mí me gusta tanto Esa serie me encanta Esa serie me encanta ¿Cuál? Billy Mandy A mí me encanta Y es sobrevalorada Yo no sé por qué La gente la quiere tanto La gente la quiere Y la verdad que es súper Y la otra que es sobrevalorada Que a lo bien Yo digo Menos mal No vive sino en la memoria De los que accedimos A ese formato De la manera en que yo lo hice quizás Mi compañero de clase Un mono También ha botado Ah no Pero eso no es sobrevalorada Esa era mala Esa era relación Es que era mala Pero no la sobrevaloran Si no lo entiendes No tiene valor Algo que carece de valor A ver Yo voy a botar una Que a mí me aburre Y a los clásicos Les encantará Pero para mí Yo no me fumo Scooby-Doo No me lo fumo ¿Cuál? ¿Cuál Scooby-Doo? El clásico What New Scooby-Doo What New Scooby-Doo O el clásico No, no, no Y hace poquito Que no es poquito Hace como 10 años ya Pero salió una que Se llamaba Misterio de Sea Y era voluntario A mí los Scooby-Doo Era buena A mí los Scooby-Doo Me aburren A mí los Scooby-Doo Me aburren ¿Sabes qué era lo que pasaba? Yo vi Todo el Scooby-Doo viejo Que usted pudiera ver Toda esa mierda animada Como el orto Yo me la vi Pero porque era lo que Haban antes de Tsunami Sí, sí, sí Y ya Yo llegaba Y era lo que hagan En los nacionales Habían series Uno era tan adicto A algunas series Me recuerda Y aquí Que uno se fumaba La anterior Para no perdérsela Y le terminaba Hasta gustándome La anterior Les voy a decir Uno clásico Que nunca me gustó Tommy Jerry Tommy Jerry Es que Tommy Jerry Es de otra época Es de otra época Y me encantan los Looney Tunes Y me encantan las Pero Tommy Jerry No, nunca entré Con Tommy Jerry Escúcheme, escúcheme Para poder hacer Este capítulo Tommy Jerry Es la bondad Esperen, esperen Para poder hacer Mejor que la Pantera Rosa Uy, no ¡Key! ¡Otra vez, Kevin! ¿Se acabó esto? ¡Otra vez, Kevin! Se acabó No, no, no No, perro Corte, profe, corte Yo no tengo plata Y no, yo sería rosado Yo me tatuaría de rosado así La Pantera Rosa La Pantera Rosa Puede ser la mejor De todos los tiempos La Pantera Rosa Cualquiera Es la Pantera Rosa Es lo mismo que Es lo mismo que Pero sí La que se mantenía Con Tommy Jerry Pero Quien no reconoce Quien no reconoce Tarán, tarán Sí Es lo mismo que dice Daniel Es lo mismo que dice Daniel La Pantera Rosa Ahorita puede vender Bonais Pero Pero es que Si la Pantera Rosa Vendiera Bonais Me vuelvo diabético Comprándole A la Pantera Rosa No, esperen Yo compré a Bonais Para poder hacer Esto fluido Vamos a pasar ahora Es que nos matamos A Cancelo Valorados Vamos a pasar A Infravalorados Cada uno Vamos a decir un par Que en nuestra opinión Vuelvo y les repito Para que funcione esto Tuvo que haber tenido Menos impacto Del que Del que Que la cancelaran Obvio Porque es que si dicen algo Muy famoso Infravalorado Naruto Pues Parce No Valorado O sea O Esponja O Esponja O Esponja Le han sacado El número de temporada Lo mismo Los Simpsons Son muy buenas Pero nadie las ha infravalorado Tiene que ser en concepto Comienza ya aquí Parce Fácil Vamos a empezar Con una Con una Que yo creo que Siendo ustedes Los niños Cambiamos Infravalorado Siendo ustedes Los niños Nick Que dijeron Dog Catan Dog Dog No Dog 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 Originalmente como para meter un poquito de contexto Nickelodeon cuando nace como canal Manda a hacer un concurso indie De animadores indies en Estados Unidos Porque ellos quieren tener Ellos quieren hacerle competencia a Hannah Barbera Que es la que luego convierte en Cartoon Network En Cartoon Network Y ese concurso se lo ganan solo tres animadores Tres casas de animación Que eran animadores indies Uno fue los de Claskey y Supo Que era una pareja Que son los que hacen rogrants Otro es este que refunaron Que es el de Remy Stimpy Sí Y el tercero es Duke Duke Narinas Duke Yo me acuerdo de Duke Yo me acuerdo de Duke Que luego compra Disney Que es un niño narizón El niño narizón Ah ya ya Que empieza y el intro es la niñecita Que va haciendo los personajes Eso es increíble A mi casi no me gustaba A mi me gustaba Yo estaba tan pequeño Que yo puedo decir Que yo no me acuerdo de mi puta mierda Que decía que era bueno Estaba tan pequeño No, no, no Empezó tu O sea para ti debería tener más fama Para mi debería tener más fama ¿Por qué? Porque es que lo que pasa Es que se me hace que es una manera Muy, 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 muy Muy dos mil De Eso sale en el 95 Por eso Pero es una manera muy dos mil De meterse a una serie O sea usted se ve ahorita Era la primera novela Ese fue el Regular Show original Exacto Ese sí fue Eso es a lo que me refiero Usted se ve las series De Ahora que es Buenas Vamos Regular Show Hora de Aventura Todas tienen ese tipo de personajes Este personaje es así Este personaje es diferente Soy un cuadrado Soy de fuego Y un perro Duke Son Todos somos de colores diferentes Escúchame Lo vemos re como mal Para no La niña bonita es Es mamita de chimba Es mamita Usted tiene que aprenderlos a querer Por su personalidad Escúchame 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 Para no Para no extender un certo En infravalvía El capitán Pongamos números Pongamos números ¿Cuánto de infravalvía Cuánto debería tener más? De 1 a 10 O sea ¿Cómo así? ¿Cuánto de conocido Debería ser más de 1 a 10? Siendo 10 Que se vuelva Que vuelva o esponja Que vuelva o esponja Sí Siendo 10 Que se vuelva o esponja Según tú Es un 1 Porque está muy fin Según uno ¿Cuánto debería ser? De conocida Yo creo que Mínimo Un 4 Yo diría que un 3 Pero el 4 Yo no me lo voy a decir Que no puedo opinar Ok No y mejor Porque sus opiniones Son criminales La opinión de Kedrú Da cárcel En Colombia da cárcel Y en México va a dar cárcel también Bueno Lanzó una infravalorada para mí Por fama No es que la hayan infravalorado tanto Pero sí Por lo que es para mí KND de los chicos del barrio Uy yo la iba a poner KND Ya me pasó KND es de lo mejor Que yo me he visto en mi vida Y no es tan famoso Como debería Increíble No Debería ser más Debería ser más Debería ser más Parte de mi cerebro Como estábamos tan sobrevaloradas Usted dijo KND Yo ya iba a decir ¿Cómo le ocurre a que Arte sobrevaloradas Que mi cerebro me dijo No Infra 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 Eso se lo puedo aceptar No la tiene Sí pero si es cierto No la tiene Yo le puedo aceptar eso Todos los cuadernos Finisferio KND Es que mire Número uno Porque es bárbaro Cogía a Pinias Y lo deja como Lo deja ñato Lo deja redondo Lo deja Siendo un dibujo normal Maros Lo ha mandado El Miguelón El Miguelón Los personajes El doblaje Escúcheme KND El lore Es el lore de Matrix Sí 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 KND Las películas Serán increíbles ¿Cuándo terminó Una temporada Que el capítulo Que eran los tígeras Yo soy por ejemplo Un que para mí A mí Yo todavía quisiera Saber cuál es El hipoputa Quinto sabor Sí 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 El quinto sabor Sí sí El quinto sabor Sí 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 yo Vivo el perro Y esto sabía Y ahí acaba Y ahí acaba Sí Increíble KND Mire KND Para mí No es un 1 Porque KND En fama Podría ser un 5 Para mí KND Debe ser un 8 Un 9 Ahí arriba Con el plan La mayoría Sin saber Que sigue Hacer este capítulo En el último año Que en HBO Están casi todas El peor problema Que tiene Ahora de aventura Es que está censurada Y está recortada Macheteada Horroroso No vean Ahora de aventura En HBO Eso es palundante Pero me vi KND Y sigue siendo Como el primer día Que la vi O sea es No es Es tan hermosa Como el día Que te fue KND De los chicos Del barrio O sea Ahí se dice Que uno repite Miren Repita Hagan la tarea Véanse un capítulo De Dexter otra vez Ya vieron Sí Véanse un capítulo Ahora de Dexter Véanse El canal Yo me acuerdo Todavía yo me acuerdo Por ejemplo De la imagen El parado De la clase Sí 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 Pero Pero Uf KND No se lo ve Hoy en día Es que uno lo puede ver No lo ve Yo tengo un hijo Se lo pongo Y no se da cuenta Que es un jugo No, no, no KND Envejeció súper Una locura Los capítulos Las tramas Las intros Míticas La intros Míticas Y los capítulos Los temas O sea Los temas Que manejaba Es un tema muy brutal Para un niño Es como Quiero al niño Toda la vida Y sabe que A mí se Las armas Como las hacían Los transportes Mira Los de la otra cuadra Son los malos Los de la otra cuadra Mira La diferencia Oh Y yo lo pongo Lo pongo directo Porque me parece Un tema parecido Los de la otra cuadra Me pareció El tema parecido Es una genialidad No, y el señor padre Que es como Lucifer Mire, yo lo pongo En contraposición A Fines y Fer Porque me parecen conceptos Y me parecen conceptos El señor Tiburcio Miren la diferencia Es como Animatrix Es que era Matrix Animatrix Espera, espera 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 Vamos, vamos Porque este punto Me parece importante Esta comparación Miren la diferencia En concepto Que Fines y Fer Se sacan una montaña rusa Del culo de la madre Porque no sé Donde la casa Estos La pistola Es una salsa De mostaza Que se oprime Y libera salsa De mostaza Es un arma Que tú te puedes hacer En la casa Es una resortera Pero entonces Diga que es porque Usted es un amargo Y usted no le gusta A Fines y Fer No, Fines y Fer ¿De dónde se acaba Lo de material? Pues de eso No le trata la serie ¿Por qué son así? ¿Por qué son niños? Estén muy amargos Miren, yo quería Yo quería Yo quería Que los pillaran Yo quería Ojalá Los pillan Ojalá 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 Triunfa Y los pillan KND Es una serie Tan orgánica Que los adultos Son los villanos Igual son más fuertes Físicamente Que un niño Que el niño Pelea con otras cosas Cuatro Torea Adultos Y a ellos Eso les parece inmoral Dicen Los adultos Que nosotros casamos Son ya villanos Pero usted Los está llenando De cafeína Y salen locos Y él lo cae en cuenta Hasta que sale el papá Como loco Lleno de cafeína Y el papá Yo no te quiero hacer daño No ¿Cómo me van a decir? ¿Cómo me van a decir? Que un villano Es el catarro Para un niño Los peores Está mal grito Porque uno no sale Con los amiguitos A jugar El catarro común Lo que pasa Lo que pasa Es que Debería ser un 8 o un 9 Sí Pero el que no la conozca Véala Un 8 o un 9 Bueno otro Infravalorado Infravalorado Vamos a ver Infravalorado Que me diga Files y feliz Le invento un cachetón Yo lo tengo claro Y era lo más claro Que tenía Chauder Chauder para mí Es buenísimo Es buenísimo Chauder Tiene un muy buen humor Tiene una ruptura En la cuarta pared Es espectacular Puede hacer lo que quiera Con Chauder Pero usted hace Que el fondo Siempre esté quieto Y que el muñequito Lo mueva Y ya Chauder Está arriba Es que Chauder tuvo un chiste Tan bueno Que yo me acuerdo Que yo Miren Dele mis frustraciones En la vida Lo olvidé A mí se me olvidó Un chiste con el que Yo me tiré al piso De la risa De Chauder Chauder Es una cosa De locos Chauder Chauder tiene un problema Y por eso es tan infravalorado Porque Chauder Chauder hace parte De la peor generación De Cartoon Network La más suave Ya no soy mi compañero De aquí Mi compañero De clase de un mono El niño ardilla Todos los Laszlo El campamento Laszlo Me gustaba Me gustaba Era mi segundo pinte Infravalorado Me gustaba Pero era como De todo ese Sí, era más Flag Jack Flag Jack Flag Jack Es lo buenísimo Flag Jack Es lo mejor Es un tan buenísimo Escuchemos Vamos a meter Esa generación De Cartoon Network Como un poco Infravalorado Todos Flag Jack Es que era muy suave Era muy regular Era muy regular Las japonesas Era malísimas Las japonesas Era malas El pofía Miyumi Era de esa época Era suave Lo único bueno Que tenía así como Ese aire oriental Era Puka y Garo Ya Y Puka y Garo Era piloteado Pero no era Pero para mí Era Puka era suave Era piloteable Pero era un equipo Era suave Usted lo veía A ver Chowder Infravalorado ¿Cuánto debería ser Para ti Chowder? Uy un 8 Un 8 No no sé Es igual que KND Tampoco Uy bueno No 7 7 Un 6 Un 6 De pronto sea un poquito más Chowder no tiene que llegar A KND Pero si tiene que ser Una muy buena Es la única Que yo he visto Que hacen un episodio Donde se gastan plata Y se gastan toda la plata Y el chiste ¿Saben qué es lo que hay? ¿Por qué no hay plata? ¿Qué pasa? Se acaba la animación Y sacan A los actores de Oz ¿Y qué vamos a hacer? Actuando en la vida real Y les toca Y les toca Lavar carros Y ellos Lavar carros Lavar carros Y tienen la plata Y dicen Ya tenemos la plata Y vuelven a animarse Y vuelven al capítulo Es increíble Es increíble Eso es como Chiste que hay Eso es como Y cuando usted se da cuenta Que la voz de Chowder Es la voz del niño Y el niño lo dobla Muy No es que el doblaje Carrea fuertísimo En esa época Sí El doblaje En Latinoamérica Carrea Pero bueno No estamos de acuerdo Chowder Una Infravalorada Para mí De las más Infravaloradas De todas Hey No Hey Arnold no Hey Arnold es grande Está muy buena Muy grande De pronto no llegará Más alto Porque Es demasiado profunda Para que sea más famosa Es demasiado adulta Es demasiado adulta Para mí Invasor Sim Invasor Sim Es muy infravalorado Invasor Sim No tiene su lugar En la historia Esa serie Es la cosa más Espeluznante Es una buena serie Más grotesca Más ácida Pero si se acuesta Entonces de monstruos Sí Pero monstruos sí Sí Pero monstruos No es Invasor Sim No Invasor Sim era como Si le metieran A monstruos heroína No No Invasor Sim No 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 Invasor Sim Es como si Es que mucha gente No conocerá Los que estamos nombrando Monstruos No es Monstruos era Clás que su poder Era de los niños Que eran las lunas De la misma época Había uno que tenía Los ojos Que cargaba los ojos Acá Fue de los primeros Crossovers que hizo Que salieron los dos juntos En un capítulo Sí En un capítulo Los niños los rugrats Con los monstruos El del sohaco Otro más Una sombrilla Una sombrilla Y el otro Era un como Murcielar El demoniecito El demoniecito Pero bueno Invasor Sim Para ti ¿Cuánto debería ser Un Invasor Sim? La gente no conoce Tanto Invasor La gente no conoce Es que sabes Que es lo que pasa Si conoces Invasor Sim Vea buena Porque no se conoce Yo como si hago parte Esa generación Yo no necesito hablar De que Invasor Sim Necesite más punch Porque es que La generación No lo conoce ¿Cuándo has visto Un meme de Invasor Sim? No, no, no Y es injusto O sea Invasor Sim Deviene Muy injusto Bampi Choco Y el de Bampi Choco Y el de Oye Y es el de Garry Otto Destrúyete Y Maravilloso Invasor Sim Y además No y además A ver Invasor Sim Era como La dimensión desconocida Para niños Si Huevón En esa época No quería verse Era ojo Era densa Invasor Sim Es la mejor Digamos Formación O lo que más Puede decirte Como eran los 2000 Eran ácidos O sea Toda la cultura Popular Era oscuro Era fuego Era Todos los 2000 Era muy grotesco Era Invasor Sim Y el grotesco Correcto No el grotesco De Billy Eso te iba a decir Invasor Sim Bien hecho Invasor Sim Desde la ciencia ficción Invasor Sim Para el terror Era lo que no fue Billy Es como si hubiera Combinado el laboratorio De Dexter Y Billy Y liberado Un tarro de adrenalina Y hubiera salido Con la lástima Que no tuvo tanta fama No Es una lástima ¿Cuánto debería ser? ¿Cuánto debería ser para ti? A ver Para mí Invasor Sim Debería ser por lo menos Un 5 Y no es ni un 1 O sea No es ni un 1 O sea Invasor Sim No está en 1 Es que esa es la vuelta En los ojos En los ojos En los ojos La gente coge y dice Invasor Sim es malo Y yo ni lo miro Porque se equivoca O sea Se equivoca Ok ¿Algun otro tiene un título en mente? Yo tengo un título que cancelaron Pero siquiera tú Yo Vea De los infravalorados O que también puede meter animes No Hay animes que para mí Están infravalorados Yo sabe que Yo la verdad No sé No vaya a decir ¿Qué de él no? No Yo Yo siento que No de series Vamos a hablar de series Porque anime me riego Yo siento que infravalorado Verdaderamente Como que yo diga Que es infravalorado No Pero yo quisiera Que los farinomágicos Fuera 100 veces lo que No 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 Es que Está bien arriba O sea Hasta Seguir Life Action Ellos trataron de No son malos Pero o sea Drake Bell es el protagonista Del Steamy ¿No? Si tiene tres películas Toda más No es que Padrino Máico Está bien arriba Ah bueno ¿Sabe qué? De pronto Padrino Máico Padrino Máico Tiene unos chistes Es muy partidarios Yo sabe que Pirotecnia Uy pago Yo sabe ¿Por qué voy a votar? Por eso Es verdad Sí No ¿Sabe cuál? En el lorito En el lorito Cuando Dice Adiós impulso de idiota Ah sí Buenísimo No yo Quizás Solo porque De pronto existe La oportunidad De la gente Que no es un vejete Que se vean Las chicas Super poderosas Las chicas No son infravaloradas Pero son buenos Pero Son un cuatro Y necesitan ser un ocho No Ellas son poder un seis Y si serían Podrían ser un ocho Son un seis En los ojos ¿De quién? Es que la realidad Se va a ver un famosado No Pero las chicas Las chicas no han sido Jeteadas Las chicas han sido Aceptadas La más suave Las chicas super poderosas Las chicas super poderosas Esa Z Tampoco está tan mal O sea Le sacaron mucha cosa En el anime En el anime Le van a sacar hasta de facho Yo soy de los que Las chicas Cuando uno era pequeño No las aprecio Como debió De las apreciar No yo si Le apreciaba Yo no Yo la Mira que yo era Me dio a hater Y yo era como De este De este Y crecí Yo no era hater Pero si lo subiera Parce Ahorita Hace poquito Me lo puse a ver Otra vez con Valentina Y Increíble Yo me lo sé todo Me lo sé en memoria Me lo sé en memoria ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No Las chicas tienen Las chicas tienen Los villanos Que cada uno Tiene unas películas Cada uno Tiene unas películas Increíbles Pero son espectaculares Los villanos son maravillosos Oye Una El capítulo Que los villanos Son los Beatles O una infravalorada Para mí No es No es buena O sea No es de las No es una serie Animada buena Escúcheme Pero para mí Es muy poco recordada Y a mí me parece Que tenía su carisma Que es Es de Disney Es la La serie Que sacan De Lilo y Stitch Y a mí Esa serie Me parece que es Ah, serie está buena Esa serie Esa serie Ojo No es tan buena Ay, a ver El 626 Que es Stitch Él es 626 Porque hay otros 600 experimentos 625 experimentos No, pero no me pueden hacer esta Ojo, yo no estoy diciendo No estoy diciendo que sea mal No estoy diciendo que sea un prank No estoy diciendo que tenga que ser Uno, ocho Es que Dos No existe ¿Tú la viste? Claro La Rosadita El otro que era todo hígado Pero la serie Es entretenida Es entretenida Es entretenida O Rezichi Por Lilo Pero si yo quiero Pero yo pongo Por eso Pero pongo la película A que repita todo el día Y ya Y soy feliz Me la veo Y canto Las Tortugas Ninja Son muy buenas Pero espera Las Tortugas Ninja No pueden ser infravaloradas No, pero yo sí tengo mi infravalorada Y es Not Eggnout Que es no suficiente en inglés Que es el mismo creador Not Enough Not Enough ¿Esa cuál es? Es la Netflix La regular show Es el mismo creador De regular show La pareja La pareja Son las parejas Es buena Así que tiene la niña Es buena Es buena Es buena Es regular Lo mismo que Lilo de Stitch La serie O sea No, no, no No, no Mira, no es lo mismo Porque este man Lea la libertad De lo que no podía hacer Parse Se hizo un episodio De una vieja O de una niña De la niña Al estilo Breaking Bad Porque en la escuela En la escuela Quitaron Quitaron las especias En la salsa picante Y ella se quiere comprar un drone Y comienzan a hacer Como si la salsa picante Ya comienza a cogerla de su casa Y a venderla como droga Y luego comienza a tener dealers Y luego comienza a hacer Su red de salsas A más escuelas Hablando Es espectacular Está buena No, muy bien Yo he visto cosas En mi canal Obviamente es imposible evitarla No sé Rematemos Rematemos Hay una que se larga Hace mucho tiempo A mí me sigue doliendo Porque Me vi Me vi hace poquito Una de las mejores películas animadas Que me he visto En mi hijo de puta vida Pero es una cosa Que me fascinó Y me cambió todavía más La perspectiva que tenía de Pixar Que se llama Dime La película No El libro de la vida El libro de la vida Es una película Hecha por esta pareja De animadores Que hacían El Nickelodeon Pues es Balú y eso No, no, no El libro de la selva El libro de la vida Es la película Que agarró a Disney Pixar Y la quemó toda Y le puso coco Sí Eso fue lo que pasó Ah En el 2015 Sale una película Muy brutal Muy buena Suave Y si ves eso Coco Que va a parecer Un bollo de mierda A ver Esta película A mí me pasa pena Bueno, a Coco Sí A mí Coco Yo no entiendo Que le den a Coco Mira, el libro de la vida Es mejor que Coco No está mal Hablando de ese Pues por eso Es una serie No, no, no Es solo una serie Esos creadores Eran los que hacían En Nickelodeon Y son los mismos diseños Y van a dar cuenta Una serie que llamaba El Tigre El Tigre El Tigre Es que uno de los 10 minutos Y la cancelaron El Tigre Era increíble Lo que pasa Es que había El Tigre Era brutal Lo que pasa es que Había el Tigre Y había mucha lucha Mucha lucha Era anterior Pero a lo que yo me refiero Es que esa es la razón Por la cual el Tigre muere No, el Tigre muere Porque en Estados Unidos Empiezan a decir Que es racista Cuando era reformoso En México En Latinoamérica No, padre Y el Tigre Es bueno Y son animadores diferentes A mí me gustaba mucho Mucha lucha Pero no El Tigre El Tigre El Tigre Tiene unos chistes Para orinarse Uno de las O sea Para mí Está en un toque En un par de capítulos Dicen Es increíble En comparación Fue la primera serie Flash que hizo Nickelodeon El Tigre Fue la primera serie Que hizo en Flash El Tigre Es mucho mejor Que Billy Mandy Mucho mejor Mucho más chistosa Y no tiene No tiene Ni un tercio Ni un décimo De la forma O sea El Tigre podría ser Un sólido Seis o siete Un seis o siete Podría ser Y es un tres Para pasar la oportunidad Mírate el libro de la vida Si te gusta el Tigre Te cagas O sea Te cagas Solo por tirarle Una mierda a Coco Porque Coco Si no es Mi Asifere Porque era un musical Este es un espectáculo Mi Asifere Es una mierda Bueno Bueno No es cierto Sobrevalorando Tiene canciones No quiero que nos vayamos Del capítulo Sin decir que Infravalorado Fue definitivamente La vida moderna De Rocco Debía haber sido Muchísimo más La vida moderna De Rocco No es para niños Es que ese es un problema Que no era para niños Eso mismo podrían decir Ahorita de regular show Si o algo Pero Si cambió Pero Escúcheme 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 El dibujo De Rocco Es fome Y le quita fuerza Y le quita fuerza A lo buena que es Sus capítulos Sus argumentos Sus personajes Los intereses De los personajes La vaca La vaca El vecino El sapo Y la zapa La zapa Tenía ganas Al Rocco No Señor Escúcheme Miren lo arriesgado Que era Rocco Por eso Era tan arriesgado Que te daba Un capítulo De citas bancarias Y lo podían hacer Las filas De las filas Uno eso lo entiende Ya mucho Uno ya lo entiende Mucho Yendo al supermercado O sea Con las autopistas Que nunca terminaban O sea Rocco tenía unas ideas Rocco tiene un equivalente De invasor Sin que ambos Tienen un capítulo Que es en un parqueadero Ambos tienen un capítulo Y cada uno Lo ejecuta Como su versión Rocco está bien Atrapado en un parqueadero Para mí ¿Cuál es el problema De Rocco realmente? El contexto ¿Por qué funciona la serie? Porque Rocco Es una persona Que no está en su tiempo Y llega un tiempo Que no es de él Y tiene que aprender A adaptarse A su nuevo tiempo Eso pasó en Rocco No Por eso llama La vida moderna de Rocco Sí Rocco viaja en el tiempo Supuestamente No Es que él termina Fuera del tiempo Y por eso tiene que Volverse a adaptar Porque él estaba en el espacio Que ahí me acaba de decir Algo lo que hicimos No estaba en el espacio Sí No Pero que Rocco De Rocco es Modern Life Porque yo no Yo recuerdo que Las series hacen eso Porque Rocco siempre tiene que Adaptarse a la nueva vida Por eso se llama La vida moderna de Rocco Y por eso Y por eso La nueva serie de Rocco Adaptar eso también ¿Cuál es la nueva serie de Rocco? Rezaquí a la segunda temporada Luego Hace poco Hace menos de 5 años Papi que runa Está metiendo Es una mentira De pronto Kevin Como cuando uno le dice A la niña No es que yo A todas Para mí no es normal Ella es vestirme No viene Para mí es la cursa Mira que yo Yo soy muy de animación Y yo esta no es Escúcheme Vamos a rematar Te creo pero no sé Sí No ni idea Es que nada De lo que me están diciendo Escúcheme Vamos Quiero que acabemos Pensando ahí La intro Roca No es que Le pega un reloj Le pega un golpe Es como si lo hubiera pintado Dalí O sea Le pega un reloj O sea Si Rocco sigue siendo brutal A ver ¿Qué pienso yo? Quiero que rematemos Con un capítulo Legendario Pero poco Poco común Porque yo podría decir Cualquiera de la esponja Pero Un capítulo legendario Que recuerden Hoy en día De una serie de infancia Es como Nos vamos a ir Con un capítulo Infravalorado Un capítulo Uno de esos De esas joyas Que se esconden Entre las series Que una dice Que la gente casi no recuerda Yo comienzo Por Actualmente Mi hermano y yo Somos dueños De un De un hobby center Que es un centro Para jugar cartas Cartas coleccionables Pokémon Yu-Gi-Oh ¿Ustedes hacía el de recreo? Claro No No el de recreo no Voy a decir el que adaptan Después en los rugrats Crecido En los rugrats crecido En los rugrats crecido Es que No 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 Pero ese no es el punto No me metas No me metas Hay un capítulo En el que Carlitos Se vuelve adicto Se vuelve adicto A ya llovió El se vuelve adicto A ya llovió Y ese capítulo Es buenísimo Yo le tengo hoy De amor Porque claramente Tengo Vivo de cartas Y él busca por todos lados El dragón de ojos azules Creo que Es una parodia Era como el dragón El dragón azul De ojos blancos El dragón de ojos blancos Creo Y él es Pero es un enfermo De las cartas Carlitos Tiene problemas De adicción grave A las cartas A mi Capítulo Vea Los rubles crecido Yo no creo que Sea sobrevalorado Porque no fue tan famoso Me parecía chéverito Y ya Tampoco es que le dé más O sea Es porque uno quería ver Lo grande Y ya Pero el capítulo Ese capítulo Era lindo Capítulo bien hecho Es mala la serie Pero es lindo Ya llovió Hasta hoy en día Yo me acuerdo de Ya llovió A ver Recreo tenía una equivalencia Para acordar también algo Que eran las cartas De a Jimbo Y ellos jugaban En Recreo En Recreo Y cuando Recreo Recreo que no podemos hablar De ella Porque Recreo está En donde está Y ahí debe estar Sí Es grande Sí El que no recuerda Grande es bueno Sí Sí Ya Sí 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 es bueno Recreo es bueno Y la Garza Azul En el mango Con el capítulo De cuando Wanda se da la oportunidad De ir al spa Dice voy a descansar Y le tocan polmos En el capítulo El dominio total del mundo El dominio total del mundo Farsi Es brutal Farsi Buenísimo Buenísimo Me encanta Que él dice Toma ahora a los sapos Las cucarachas Sí Sí Y que pues dice El enemigo natural De las cucarachas Y los sapos Y el dominio Con una bomba noquial Y a mí me encanta Métame más en el capítulo Que yo me acuerdo Con el círculo ¿Cuál es mi avea? ¿Qué niñicos? No hay que el sol Se quedan solos Y ella dice que no Que no Y Timmy le dice Como bueno Le insiste Le insiste Descanse Que es que usted Hace todo Y ella sí Yo hago todo Y bueno Y se va Se le pararon Las cucarachas Y dice Timmy No vamos a llamar A los alienígenas Y llega a los alienígenas Y tampoco le da Le hacen la guerra A las cucarachas Y marica Y está la tierra Ya toda hecha mierda Y la casa Así toda hecha mierda Y cuando no viene Viene Wanda Y con él Pone así un cartón Pintado de la casa Sí Ay Ay todo está bien Ah bueno No me da un alivio Porque yo quería Arreglarle el problema Buenas noticias Y tú Me da esa mierda Que dice que Ese no es el mismo Que no es el mismo Que no es el mismo Que volver como mínimo Al mundo Que Cosmo no hizo No no es el mismo No 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 Es el mismo Bueno Pero Cosmo pero Se hizo la rino Se hizo la rino Cosmo Cosmo es de los De los mejores Hay que hablar De los mejores personajes Pero en otro Ken Yo tengo dos capítulos Muy buenos Y hay uno que me encanta Recer El dominio total Del mundo El dominio total No 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 chévere Bob Esponja Continúa un capítulo Que me encanta Se lo gastó Se lo gastó Bob Esponja Bob Esponja Tiene que hablar De los esponjas Y el irrespetó De los esponjas En esta mesa Es que está hablando De los esponjas Es que está hablando De los esponjas Señor Papi yo dije mi punto Y mi punto es claro Pero no si De los esponjas Es muy bueno En el episodio Muy bueno dice Está hablando De los esponjas De los esponjas Le podemos rezar Hoy podríamos Arodillarnos así Yo podría Para la gente Cualquier capítulo De los esponjas Me mata Pero cuando Recuerdas Cuando Cuando Los reto Cuando 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 Calamardo Viaja al futuro Buenísimo Soy esponjatrón Tal cual Cuando tiene Que pintan Todo se ve De color cromo Nace la planta Llega el maniche Y si Aparte Luego Es que es todo el contexto Del capítulo Le enseña a pescar En el pasado Porque llega hasta el final Hola Llega a la nada Parce Eso es interstellar Para niños Es espectacular Eso es interstellar Para niños A mi A mi ese capítulo Niño Me causaba ansiedad Ese final Si claro Alor Que salía Alor Y yo viendo eso Solo Yo creo que Donde mi papá Hubiera estado O mi mamá Seguirá viendo eso Conmigo Ellos Se paran Y aplauden Buen puta Buenísimo Buenísimo Que pelicula Es Excelente Un último Bueno Cuando Adoptan A la almeja Pero es que usted Está estrenando O esponja O esponja Todo es muy bueno O sea Obvio En el capítulo En el capítulo Volante dice Tengamos otro A ver Dije Dije que no nombráramos Boespon Porque es que De Boespon Tenemos un podcast De Boespon Yo se nombro Mil capítulos Memorables Pero entrañables Capítulo Que a ti Te haya parecido Importante Que tú digas Este capítulo Por ejemplo A ver Usted nombra El de que En el principio Eran los niños O sea Lo empiezan Como el génesis Y es Alimentis Yo ya les dije Ni siquiera Ellos Controlaran Los adultos Ellos crearon Y el niño Estaba solo Y entonces Creó al adulto Para que le alcanzaran Las cosas altas Así para que Ay Dios mío Este puro Está Pero Parce Si quieren Capítulos En el corazón Cualquier Capítulo De Gearnold Echenle El del hombre Paloma Uno llora El del helado El del heladero Es criminal El del heladero El del heladero El capítulo Donde La psicóloga Habla con Con el helado A mí me encanta Ese episodio Ahora mire Yo lo nombré Ya al comienzo Y también sería Una hipócrita Como Geffro Porque dije Que era sobrevalorado Finéfer Me chupa Toda la garganta El capítulo El capítulo De Dexter Escucha Mi historia Que se atreva De Finéfer Y lupa La nueva No Un, dos, tres Ardillas El capítulo De Dexter Que el aprende francés Que se le traba Solo una Mómele de tu Fromance Es un capítulo Y la que ya se enamoraba De francés Bueno, listo Muchachos Hasta que damos Opinión Impopular Estuvo muy guerriado La verdad Que menos mal Cambiamos A infravalorados Y estuvimos Un poco más De acuerdo Porque sobrevalorados Cuando el hombre Dijo que voy a esponja Pero eso fue horrible Ese momento Para mí fue horrible Yo ese momento No lo querría Volver a vivir Yo pensé Que yo iba a hacer Ese cuando Dije lo de Hora de Aventura Pero me da No, a ver Hay que acertar Hora de Aventura No es Bob Esponja Por eso te digo Que Bob Esponja De frente Con los Simpsons Yo quiero más Bob Esponja Pero acepto Que los Simpsons Pueden ser superiores Objetivamente a Orlando Pero para mí Están ahí O sea Es una cosa Y los padrinos mágicos Es de gustos Pero los padrinos mágicos Ahí sí En el prae Porque si es cierto Que todos Todos en el prae No, no Pero a donde caen Los padrinos mágicos No ha caído nadie Los padrinos mágicos Cayeron muy abajo Con lo de Puff Y lo de todo esto Los padrinos mágicos Pero es que Lo que pasa Es que ellos Tartaron muchas veces El tiburón Sí Y ellos después Cogieron y dijeron No, lo que pasa Es que Timmy Deseó Que él quedara joven Para siempre Y todo el mundo Quedara igual para siempre Y eso sí fue Eso puede dar Pero yo digo Saben que al menos A lo menos Ya se comprometieron Y dijeron No, vamos a hacer Los padrinos mágicos En su preen Son una cosa Inigualable Inigualable Muchachos Sigan entonados Ahí viéndonos Y bueno TikTok Adiosito Bye